Yo soy el mejor villano de las películas, y pa' comprobarlo, vean los otros villanos de las películas. ¿Lo ven? Y vean a otro villano. Crawling in my skin. Genial, aguanten las piedras. Esta es mi tercer forma, y es muy genial. Pero no tan genial como mi forma de metal, oh sí. Eh, eh... ¿En serio? Oye, no, por favor, consúleme el deseo de ser de metal. Pero idiota, ya eres de metal. Pues bueno, consúleme el deseo de tener muchas piedras. Y por favor, quiero ir a Inglaterra. Y que se falle la mierda, la empresa esa que no me acuerdo el nombre, que me trajo mal el paquete. Ah, y que los RPGs tengan no sé qué carajos, dejen de tener grindys y... Basta imbécil, eres muy retrasado. Ah, sí, y por cierto... Metal. Ah, Kakaroto, no podemos contra él. Ah, no lo puedo creer, Vegeta. ¿Por qué lo podemos contra él? Porque soy de metal. Oh sí, genial. Dime, comenzaste a no tener tanto detalle y ya tienes mucho detalle. Vaya, eres fantástica. Y por cierto, dime, ¿qué opinas de FedEx? Ja, ja, yo también los detesto. Son unos, una muy mala compañía y que chinguen a su madre. Y por cierto, ¿qué opinas de Inglaterra? Ja, ja, claro. Es un gran lindo país. ¡Genial! Vaya, creo que me he enamorado mucho más de ti. Me siento muy cercano a ti. ¿En serio lo crees? Siento como que... Eres mi verdadero. Y terminamos la frase... Exacto. ¡Genial! ¡Metal!